Hola que tal chicos como están, espero que estén bastante bastante bien, yo soy Cheto y espero que estén teniendo un excelente día el día de hoy Hoy les traigo el cuarto episodio de la Academia Apex, pero hoy vamos a analizar completamente a un jugador Que a mi punto de vista es el jugador más completo, el mejor IGL, para la gente que no sabe que es un IGL El IGL es el que comanda la partida, el que la lidera, el que le dice al equipo a donde rotar, que hacer Yo sé que a lo mejor se escucha un poco de ruido, lo que pasa es que el cielo aquí se está cayendo, está lloviendo muchísimo Son las 2 de la tarde y parece que fueran como las 6 de la noche Hay mucha lluvia aquí donde vivo, así que en verdad les pido una disculpa si el audio llega a ser un problema o si llegan a escuchar eso Espero que la información de este video les sirva mucho, hoy vamos a analizar a lo que a mi es el jugador más completo de Apex Legends Y siento que es el jugador del cual deberíamos aprender mucho más, yo sé que todos tenemos como a un jugador que decimos que es el mejor Pero sinceramente yo siento que este jugador es uno de los más completos, tiene mucho skill individual porque tiene muy buena puntería, muy buena y muy buen movimiento Tiene mucho cerebro porque es el que normalmente ha comandado partidas y ha logrado ganar torneos mundiales como el de Polonia de 500 mil dólares con TCM Y es uno de los jugadores que a mi punto de vista cuando Great era meta era la mejor Great que existía Y actualmente en esta partida que vamos a ver está jugando Octane pero también se desempeña con Octane de una manera bastante, bastante interesante Esta partida es una partida de torneo, por ende la dificultad es mucho mayor a la que una partida normal Así que sin nada más que decir, comenzamos Vamos a hablar de TCM Imperial Hall Yo sé que muchas personas ya lo sabían porque seguramente lo vieron en la miniatura Para mi TCM Imperial Hall es uno de los jugadores más completos que existen en el ámbito de Apex Legends Esta persona no solamente sabe jugar con mouse, también sabe jugar con control Es relativamente bueno con control y también es extremadamente bueno con mouse De hecho una vez él quiso comprobar que el control era muy fácil de usar y ganó un torneo jugándolo completamente con control No es para que le tiren hate, este dato se los doy porque es un jugador híbrido Él puede jugarte con los dos periféricos, de hecho yo estoy en esa búsqueda de poder jugar con los dos periféricos en el juego Él puede jugarte con los dos periféricos sin ningún problema Evidentemente el periférico con el que mejor se desenvuelve es con el periférico que es el mouse y el teclado Porque te permite hacer muchas más cosas en un equipo, se está cayendo el cielo Vamos a ir a la parte del primer enfrentamiento, el primer enfrentamiento que este muchacho va a tomar o que va a tener Es como un equipo que se encuentra en el edificio más alto de Capitol Este edificio la verdad es uno de los edificios más complicados para rushar porque tiene bastantes edificios Sin embargo este muchacho lo que hace es no confrontar de primera instancia Lo que van a hacer es tirar el jump para ese lado, tratar de poder hacer mucho daño A la grita está un tiro Esa velocidad de reacción que tiene donde le hace mucho daño a uno, le hace daño al otro, se mantiene vivo Es algo que muy pocas personas pueden hacer, normalmente casi todos los jugadores de control Lo que hacen es que se enfocan en un solo enemigo y ya no están pendientes a lo mejor de los demás enemigos Él se dieron cuenta, le hizo daño a tres enemigos diferentes, sacó un total de 184 años a 200 de daño Obviamente su equipo tuvo que hacer mucho porque en un torneo no puedes esperar que te subas al equipo a la espalda En todas las partidas o en todas las situaciones, pero es algo que a mí me gusta mucho y es lo que yo quiero recalcar y analizar Sube al edificio más alto, voltea a ver al enemigo de la derecha para hacerle mucho mucho daño O sea vean en qué momento su daño en automático ya subió a 90 Le quitó 90 a una great y parece que no le dio balas Y luego a este, a este, a este, o no sé qué enemigo era A este le quita 30 y parece que también no le dio, le dio 3-4 balas Pero como 3-4 balas puede hacer mucha diferencia Vean, ya tiene 120 de daño y todavía va a correr a ayudar a Reps y a Snipedown para eliminar al último enemigo Haciéndole un total de casi 60 de daño en esa zona Para tener ya 84, 184 de daño Él tal vez no es uno de los jugadores a mi punto de vista que tenga el mejor traqueo Sin embargo traquea bastante, bastante bien Pero optimiza al 100% el cómo es jugar con un mouse y un teclado El tener la posibilidad de voltar a diferentes lados de forma rápida Hace que el mouse y el teclado pueda ser mucho mejor para un juego de equipo Porque pudo ayudar a sus dos compañeros contra tres enemigos diferentes Bueno, el último en sí, los tres lo mataron juntos Pero pudo ayudar a sus compañeros contra los dos primeros que estaban arriba Y eso señores, es una gran ventaja de usar un teclado y ratón Pero evidentemente mucha gente piensa que bueno, si es que tiene un teclado y ratón y es más fácil hacerlo No es igual de fácil hacerlo Tal vez mecánicamente sí, pero el pensar un ángulo ¿Para qué? Porque les explico Y él aquí en este ángulo le puede dar al enemigo atrás ¿Pero qué es lo que hace? Él, ¿se acuerda que aquí arribita hay como un pilar, como una cajita? Él está perpendicular a ese pilar O sea, eso mentalmente lo está pensando Él está perpendicular a esa cajita Para que el enemigo de acá no le haga daño De hecho, él voltea a ver En un milisegundo Él voltea a ver, vean Él voltea a ver para decir Para ver a dónde se encuentra el otro enemigo que le puede disparar Y calcula más o menos el tiempo que puede seguirle haciendo daño Vean Ahí voltea Ahí lo ve Él sabe que si se pega a la pared de este lado Él va a tener que salir Y va a tener que tomarle un segundo más para poder hacerle daño Así que toma ese segundo para hacerle daño Y luego regresa para hacerle más daño al que está ahí arriba Esos reflejos Tal vez para ustedes nada más fue una jugada normal Pero en verdad en ese momento Él usó habilidad temporoespacial Que suena como de anime Pero una habilidad temporoespacial que tenemos De la ubicación del cuerpo en el espacio Él sabía dónde estaba parado Él sabía qué podía usar como cobertura atrás Sin estar pendiente del de atrás Y él sabía Taimeando más o menos La velocidad con la que se mueven las leyendas A qué, en qué momento se iba a asomar la otra leyenda Para estar precavido Para que la otra leyenda no le hiciera mucho daño Y él lograr meterle algo de daño a esa leyenda Eso, esa habilidad muchas personas La tienen al jugar mucho, mucho, mucho tiempo El videojuego Es como una predictibilidad Puedes predecir más o menos lo que el enemigo va a hacer Pero eso es con horas y horas de juego Que a veces ni lo piensas y es inautomático Ok, en esta parte del torneo Obviamente como es un torneo Ellos tratan mucho de guardar la posición El guardar la posición recuerda que te da muchos más puntos A unas personas les parece aburrido A mí la verdad me parece bastante entretenido Cómo lidiar con 11, 9 equipos más Que tengan igual de habilidades que tú Para tratar de anticiparte En estos torneos La puntería no es tan importante Sin embargo Tienes que saber disparar Porque pues es un juego de disparos Pero en este torneo Lo más importante es el movimiento Cómo te anticipes al enemigo Cómo puedas ajustar las tácticas Para poder eliminar al enemigo Por ejemplo Ahí ellos hicieron rotar un enemigo Tiraron la ulti Para que ellos se obligaran a bajarse De la posición más alta Para ellos tener la posición más alta Y poder engagear Pero esto es muy importante Aquí van a hacer otro pusheo Y eso es lo que me gusta de Hal Hal es una de las personas Que toma los mejores ángulos con cobertura Normalmente todas las personas Que estuviéramos jugando Nos hubiéramos parado en esta zona Para disparar a la gente de acá Porque es lo que va a pasar ahorita O nos hubiéramos puesto acá Para disparar de manera diagonal O nos hubiéramos acercado un poco O nos hubiéramos puesto en este desnivel Depende mucho Vean lo que hace Hal Hal viene Mata a esa horizon que está dañada Que de hecho es al ver el alien Él puede asomarse aquí a disparar Él puede hacerlo ¿Qué es lo que él pretende hacer O qué decide hacer? Él no sabe Si le va a llegar Un equipo por la parte del túnel Pero tiene a todo su equipo Del lado izquierdo Por ende su equipo Lo puede cubrir del lado izquierdo En dado caso Que se asoma alguna leyenda Lo que él hace es Colocarse de este lado Que tiene las cajas Del lado derecho En dado caso De que llegue un equipo A la derecha Y le haga daño Y al mismo tiempo Pueda cubrirse igual Con otra caja que tiene acá Del equipo que tiene enfrente Entonces él comienza A hacer mucho daño en esa zona Trata de tomar Porque hay un equipo abajo Así que decide Bajar a tomar el enfrentamiento Contra el Gibby El Gibby mata a Snipe Matan al Gibby rápidamente Pero vieron eso Ese ángulo que él tomó En ese momento Es muy importante Para seguirse manteniendo En la pelea Porque él sabe Que hay mucha gente De hecho Él está calauteando Ahorita Yo no sé a dónde están No sé a dónde se están yendo Que es lo que O sea Él tiene que estar divisando Se dan cuenta Su equipo está abajo Looteando Y él Como IGL Ya salió a ver Los posibles spots Antes de lootear Él dejó completamente Looteo para sus compañeros Porque en un torneo de equipo Le puedes pedir lo que necesites A un compañero En una partida de equipo En una partida de equipo En una partida de equipo Sabes que me falta esto Necesito esto Él lo que hizo fue Fue a ver Primeramente Si viene algún equipo Si algún equipo los va a pushar A dónde pueden rotar Si la posición en la que estaban Anteriormente Todavía es una posición safe Para poder jugarla Todo eso Lo hizo en 3 segundos Volteando a ver Rápidamente Por ejemplo Él ya vio que había gente Y le pide a snipe down Snipe down Escanea hacia allá Entonces ya no pueden regresar A la posición donde estaban Tienen que mantener mucho más La posición Tienen que jugar debajo del tren En este caso Debajo de las vías Para que sea todavía Muy muy salvable La posición que tiene el otro equipo Es una de las mejores posiciones Y de hecho No es una de las mejores Es la mejor posición De esa partida Sin embargo Ellos van a tomar Precauciones Para que el equipo de izquierda No les haga bastante daño El cielo se está cayendo Señores de verdad El cielo se está cayendo Una disculpa Ok un call out importante Que él tira es I'm safe right here Que significa Yo estoy a salvo en este lado Le da un call out A su equipo Que no es Disparen hacia acá Volten hacia acá Si no Si se ponen en este lugar Donde yo estoy Van a tener buen ángulo Van a tener muy buena cobertura Van a poder piquear Sin que les hagan mucho daño Y vamos a estar en protección Sin que estemos como En desventaja Contra los demás Ahora dice Hay que tomar el high Pero porque El high está vacío Se dieron cuenta Escanearon Y no había nadie Se dieron cuenta De ese scan Él escaneó Hacia esta zona Y no había nadie Aquí hay un equipo Acá hay otro equipo ¿Por qué no rotan De primera instancia Hacia allá? No rotan principalmente Porque si rotas Muy rápido Los enemigos Lo pueden agarrar Por ambos lados Este equipo Y este equipo Los pueden Los pueden Pues destruir Porque aquí arriba Hay muy pocas coberturas Y solamente tendrían 20 segundos de la cúpula ¿Qué es lo que van a hacer? ¿O qué es lo que esperan a hacer? Es estar tirando Información Para tomar Esa posición Pero se dan cuenta Están esperando Ya puso el jump Y de hecho Rotan hacia el lado izquierdo Para tratar de hacerle Mucho daño a ese equipo Porque saben que Este equipo ya roto Este equipo pudo hacer Muchas otras cosas Eso lo podríamos analizar después Pero este equipo de la izquierda Hizo una jugada muy mala Porque podían mantener Esa zona Y el equipo de Halle iba a tener que rotar En algún momento Iban a poder Farmear algo de daño Y ellos Iban a poder rotar a la izquierda Pero Si no rotaban rápido El equipo de la izquierda Esto les podía dar Mucha, mucha batalla Porque se dan cuenta El equipo de la izquierda Está aquí Y tendría que correr en open Hasta acá Para poder obtener una cobertura Entonces por eso Rotan rápidamente Ya el equipo de Halle Está posicionado Él como un Como el HGL O como el jugador Con más movilidad Está lejos de ellos Porque pone un jump pad Y se mueve hacia ellos Rápidamente Y está pisoreando Y haciendo daño Al equipo izquierdo O sea presionándolo Para que el equipo No regrese a esta zona Para que les pueda hacer daño Eso es muy importante Eso es lo que está haciendo Imperial Hall Yo sé que ustedes A veces nada más Lo ven rotando Y moviéndose Es lo que les dice Que tiene un jump pad Se mueve hacia ellos Y listo Es la distancia exacta Para un jump pad Eso te lo hace El tiempo y las horas de juego Cabe destacar Que los equipos Que están aquí Son buenísimos Son los mejores equipos Que existen en los torneos Ya está el jump pad listo Ahí se va a hacer una matazón Van a esperar ellos El mejor momento Para poder ir a sacar puntos No se presionan Esperan Van por el placement Ahí van de una vez A tratar de hacer mucho daño Estoqueó Estoqueó a uno Ese está abajo Lo mató Ya tienen un KP más Queda gente adentro Van a robar esos KP's Que están muertos Les va a dar muchos más puntos Y tienen que terminar Solamente al que Al que mataron Que es alguien Que lo querían revivir No se van a tirar Van a tener la posición En automático Ya solamente tienen que estar Cuidando Que otro equipo No les suba El otro equipo Quiso subirles Pero eso es muy importante El otro equipo Quiso subirles Pero no subieron Sin embargo Snidom Hice una función Increíble Con el scan La verdad es que yo siento Que Snidom No son los mejores Pero aunque existen Está muchísima información Es muy acertado Con sus scans Y aparte Es un scan Sin ulti Él ya no tiene ulti Y está escaneando Hacia las zonas Donde posiblemente Venga más gente Van contra solo un equipo Rotaron muy bien El equipo de Imperial Hal Sacaron muy buenos puntos Y siempre se mantuvieron En ángulos Bastantes Bastantes buenos Y bastantes libres De peligro Van a jugar El último círculo A rotación final O sea Van a esperar La rotación final Ellos Al estar arriba Tienen la desventaja La desventaja De que Ellos tienen que caer O tirarse Y eso les puede quitar Mucho tiempo Porque cuando caíste Estunea Entonces Los que están arriba Tienen la desventaja En este momento Cuando peleas un equipo Contra otro equipo El que está arriba Tiene mayor desventaja Aquí si la altura No es como tan primordial Pero Si dan cuenta Snidom Está tirando Q Y el equipo Dició pushar Porque le hicieron mucho daño El equipo decidió pushar Se están Como se llama Están esperando Y esto es muy importante No solamente el atacar El poder esperar En el El pucheo Snidom avanza Se avienta una super kill Con la granada Ya van dos contra Dos contra tres Ya tienen casi toda la ventaja Ya ahora si Aunque se tiren El otro equipo En automático No va a poder tener ventaja Porque pues tendrían que ser Muy muy buenos Ya está yendo Porque querían revivir Metió un poquito de daño Sale a disparar El que está dentro de la caja Lo rompe Muerto Todo el equipo Acaba rápidamente Y lo que me gustó De esta partida Es que Primero que nada Los otros equipos Se presionaron mucho Por tratar de matar Al equipo de Imperial Hall Y el equipo de Imperial Hall Jugó de una forma Demasiado safe Demasiado No tan rusher Pero Se dan cuenta El gameplay Fue muy 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 agresivo A pesar de que El equipo de Imperial Hall No esperaron tanto Estuvieron pushando Estuvieron avanzando Y ganaron una partida Si no me equivoco Ganaron con casi Nueve kills Y eso está Bastante 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 bien En retrospectiva Para mí es uno de los jugadores Que mejor callouts da Es uno de los jugadores Que tal vez no tenga El skill individual Tan alto Pero está a un nivel Verdaderamente superior Y sobre todo Es uno de los jugadores Más completos Que existe Muchachos Es el IGL Es el IGL Del equipo Que fue De los mejores En su momento Y ahorita hay equipos Que ya se le compiten Pero sinceramente Imperial Hall Ha demostrado ser Para mí Uno de los mejores Jugadores Que existen de Apple Yo sé que muchas personas Tienen a sus favoritos Pero siempre hay que reconocer Que una cosa es fanatismo Ser fan de otra Yo no soy fan de Imperial Hall Yo reconozco Que es uno de los jugadores Que más la mueve actualmente No se verá tan espectacular Como Lyric No se verá tan espectacular Como Fate No se verá tan espectacular Como Ace En su momento Como Acehu Pero es uno de los jugadores Que funciona No tiene el juego Más espectacular del mundo Pero su manera de jugar Funciona Funciona ¿Por qué? Porque gana torneos Y gana partidas Y es top predator Él nunca se ha puesto A decir Quiero ser el predator Número uno Porque si quisiera Lo haría Porque él se enfoca en torneos Pero siempre mantiene Un top predator muy bajito Siempre es top predator Muy bajito Y al mismo tiempo Gana torneos Él aparte de jugar torneos Y ganarlos Es un top predator Entonces si quieren Algún ejemplo señores Sigan a este muchacho Véanlo jugar Y créanme que van a aparecer Van a aprender muchísimo Muchísimo a él Cuídense mucho Espero que les haya gustado Este video de Dominguito Disfrútenlo mucho Compártelo a sus compañeros Dejen su like aquí abajo Y nos vemos mañana lunes A partir de la una de la tarde En stream por mi canal de Twitch Nos amo Bye Chau 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 ¡Gracias!